La Secretaría Distrital de Salud adelantó trabajos para el control de la ilegalidad de la carne correspondiente a su producción primaria, transformación, transporte y comercialización. Estas jornadas se llevaron a cabo con la Secretaría del Interior, Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y Policía Ambiental, implementando el Plan de Acción para el Control Sanitario de este producto. El Secretario de Salud respondió frente a estas mesas de trabajo. Desde la Secretaría de Salud venimos liderando con las sectoriales que hacen parte de la mesa de trabajo para el control de la ilegalidad de productos cárnicos, pues todo el Plan de Trabajo para garantizarle a las personas de Barranca Bermeja que los productos cárnicos que estén en comercialización para el consumo pues se manejen con todos los estándares de calidad, tanto desde su producción, transporte, almacenamiento para que tengamos en la mesa de los barranqueños productos de alta calidad sin riesgos para la salud pública. Se espera que a través de esta articulación se realiza el cronograma de trabajo para el control y vigilancia de los productos cárnicos para los barranqueños.